El dorsal 63 No me queda espacio ya en la hoja Más atención El recién ingresado ya empieza a dar de qué hablar Seguida Nainz Ya ha perdido la pelota Si lo hubieran visto para un cambio de orientación ¿Lo que es? Jugar el fútbol sin levantar la mirada ¡Uy, qué buena pelota! Van dos contra nadie Aquí puede estar el servicio para Palma Gol del hondureño ¡Gol! Gol que atracho con el hondureño Lo espalda ¡Qué vive el fútbol! Tuvo paciencia y tuvo premio Y todo ahí en la banda izquierda Esperando que llegara su momento El pase a la espalda de la defensa Otra vez el balón que se queda muerto después de votar Porque la pelota no rueda bien en este piso La asistencia de Juan del coreano Que es otro de los futbolistas que acaba de entrar En el Celtic Y el catracho Luis Palma Que de esta manera a placer Consigue el 4 a 3 para el Celtic Vaya si están ofrecidos El espacio Porres le pegaba al arco El desvío La va a buscar Palma El catracho que intenta el servicio Lo que quedaba en corto La trataron de filtrar Llegaba a sus ojos El rebote que llega Luis Palma Johnson que recibe Filtró la pelota Larga va Luis Palma Va Luis Palma Llega Palma Va el hondureño Enganchó hacia adentro Sigue Palma Busca perfil ¡Palma! Contra el coreano O a la niña Vamos a decirle a la niña Porque va subiendo escaleras arriba Y todo Chocando manos con todo el mundo Esta pelota para Luis Palma Avanza el Celtic Va el catracho Que se mete hasta el área ¡Palma! ¡Tres dedos! ¡Qué centro! ¡Qué metió! Palma Él levanta la cabeza Lo ve Lo ha visto ya dos veces Y solo baja La cabeza ya cuando Para Luis Palma Y va a llegar otro más Luis Palma Ahora hay una diferencia Yo veo Yo veo Los de seguridad Gracias por ver el video.